Aplausos Saben, tantas historias me dejaron pensando y si ese trauma que yo tengo con el amor viene un toque como de la infancia vieron que todo en algún momento se remite a la infancia y si todo lo que a mi me pasa es por ese primer amor que quedé inconcluso yo también le recuerdo yo tenía seis años ella, bueno, muchísimos, muchísimos más no vamos a decir cuántos, por favor pero me acuerdo bastante ella la maestra, yo el alumno No sé si el mundo es el de siempre pero yo lo veo diferente cuando tú no estás cuando tú no estás no sé si brillan las estrellas pero yo me encuentro entre tierras cuando tú no estás cuando tú no estás cuando tú no estás no tengo nada no me queda más que en mi dolor por eso envidió el mar que tiene el mar que tiene el mar y al amanecer que tiene el sol que tiene el sol que tiene el mar y al amanecer y al amanecer No sé si el mundo es el de antes, pero a mí me falta como el aire cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche del oscuro, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Yo te busco a mí bajo las hojas, que cayendo más cerca de mí. Al otoño gris lleno de sombra le preguntaré qué fue de ti. Nada soy, nada soy nerva, solo estoy sin su amor. Nada soy sin nerva, sin nerva, sin nerva, sin nerva. Sin nerva, sin su amor. Sin nerva, sin nerva, sin nerva, sin nerva. Sin nerva, sin nerva.